A mí me asusta mirar la libreta, esto es el saludo a Cuellavero. ¡Sí! ¡Que hay ahí! A mí me asusta mirar la libreta Mano pa' arriba el que tenga libreta A mí me asusta mirar la libreta O sea, todo el mundo la mano pa' abajo A mí me asusta mirar la libreta La libreta es un inventón Cubano muy peculiar Que sirve para normal A los abastecimientos Pero es que en este momento Casi que se ha vuelto nula En Cuba si no tienes fula Te quedas sin alimento A mí me asusta mirar la libreta ¿Y dónde coño este pollo de dieta? A mí me asusta mirar la libreta En pez de carne me dieron croqueta A mí me asusta mirar la libreta Un catorce de febrero Quise comer papa frita Compré la papa primero Y ahora esperar la gracita Y ahora esperar la gracita Pero me olvidé mi gente Que allí todo es por etapa Y cuando vino el aceite Ya no me quedaban papas A mí me asusta mirar la libreta Que manera de comer papa hervida en febrero A mí me asusta mirar la libreta Seguro el aceite me toca en enero A mí me asusta mirar la libreta Disfrutando el noticiero Disfrutando el noticiero Escucha una cosa horrenda Que el que come mucha carne No rebasa los sesenta No me toca el paraíso Pero tampoco el infierno Porque si la carne mata Entonces yo soy eterno A mí me asusta mirar la libreta Soy el elegido Yo tengo libreta A mí me asusta mirar la libreta El fin del mundo comiendo croqueta A mí me asusta mirar la libreta Una vieja con asombro Me dijo muy angustiada Que había escrito para el bombo Y de la respuesta nada Mi vieja tenga paciencia Y no jorme pejigueta No vaya a ser que le pongan El bombo por la libreta A mí me asusta mirar la libreta Si es verdad que no sale más nunca A mí me asusta mirar la libreta Se va a quedar a vivir en placera A mí me asusta mirar la libreta Juanito es del sindicato Me dijo en una entrevista Que porque no le entregaban Libreta a cada turista Es buena la iniciativa Pero no le quepa duda Que si le ponen libreta Se jode el turismo en Cuba A mí me asusta mirar la libreta Y entonces sigue a vivir de la caña A mí me asusta mirar la libreta A mí me asusta mirar la libreta Manos más arriba pueblo La libreta Me siento suave Me siento rico Pobre diabla La libreta Allá se acabaron las croquetas La libreta Y mira cómo se queja Marieta La libreta Me dice que está bueno de croquetas Porque se le están cayendo ya las tetas La libreta Nadie se acuerda de la manteca La libreta Y mucho menos de la chuleta La libreta Yo sé que caballero la libreta Porque es bueno señores que se sepa Dime que a mí me asusta mirar la libreta ¡BRAVO! ¡BRAVO! Gracias.